Hoy el karma vuelve a acariciarme Hola a todos, quiero invitarlos este viernes 25 de marzo a las 7 de la noche estoy en concierto aquí en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes las entradas están a la venta a partir del miércoles 23 un concierto junto al maestro Rachid López en la guitarra con canciones de nuestro gran Silvio Rodríguez te doy una canción Gracias por ver el video